Amigos, ¿de qué importa el Mundial? Ahora sí ya se nos vino encima la justa, sí, la justa mundialista. Y como los mexicanos nos pintamos solos para vivir este tipo de eventos, salimos a las calles de la Ciudad de México a ver cómo se está viviendo la fiesta mundialista. Así que acompáñenme, ¡vamos a disfrutar del Mundial! El partido comenzó y el ambiente en el Monumento a la Revolución explotó con el primer gol de Ecuador. ¡Ya metieron gol! Esperabas que metieran gol tan rápido de Ecuador, no tenía fe, tenía fe. Y Ender Valencia se sacó a la sala, ahora están metiendo ya goles. Tremendo jugador el Ender. ¿Cómo le va a ir a Ecuador en el resto del Mundial? Bueno, creemos que vamos a pasar a fase de grupos. Pero pasó algo raro y lo anularon, como a chicharito de la selección. ¿Qué pasó? ¿Se nos robó el VAR? No, es un robo descarado, no había fuera de lugar, pero bueno. Oye, ahí ya sacaron los petrodólares, le robaron un gol legítimo a Ecuador. ¿Qué mensaje le tienes al VAR de Qatar que le robó un gol a Ecuador? Pues, vamos a esperar a ver qué pasa. Ahorita acá hay otro gol. Oye, carnal, ¿cómo estás? Oye, tú eres árabe, ¿tú qué p***? Regresé aquí a México para ver aquí el Mundial de Árabe. Me gustó este turbante, que es de la cultura árabe y trae la selección mexicana, el escudo de la selección. Ahora sí que andas más turbante que nunca, ¿no? Algo así. Oye, ¿y cómo le hiciste para venir tan temprano? ¿No andas crudo? Desvelado, pero todo bien. Van a tirar ahorita el penal. Está todo muy emocionante. Vamos a ver la reacción de la gente del penal. ¡Ahorita! ¡Vamos! ¡Vamos al Campeonato Mundial! ¿Cómo le haces para estar aquí tan temprano? ¿Andas crudo? Sí. Anda en vivo, amigos. Me la estoy curando. Sí huele, ¿eh? Está muy bueno el partido. Va ganando Ecuador 2 a 0. Nosotros vamos a seguir viendo cómo se le está pasando a la gente, pero vamos a desayunar primero. ¡Acompáñenme! Si a ti ya te entró la cruda, pues vas a disfrutar muy sabroso lo que queda del partido. Vénganse, acompáñenme. Pues ahora sí me tocó la consentida. Me voy a echar una deliciosa quesavirria, unos taquitos de birria deliciosos y un tejuino. Estamos aquí en el Salón Ríos y vamos a preparar una deliciosa bebida porque en México sí se puede beber. No es como en Qatar que no dejan nada. Empezamos escarchando nuestro cantarito. Carave de limón, que es de toronja, jugo de piña. Te reto la mano, carnal. Yo creo que este se lo vamos a llevar a Pablo Carrillo. Yo lo veo sediento, se que uno va a ir en el estilo. ¿Y cómo crees que le vaya a ir a México en el Mundial? Confío en que podamos sacar un empate con Polonia. ¿Algún mensaje que le quieras dar a Paco Memo y al Chucky allá? ¡Memo, te amo! Se va a poner buenísimo cuando juegue la selección, así que nos vamos a divertir muchísimo en este Mundial. Volvemos al estudio y nos la vamos a pasar increíble en esta fiesta.